Todos sabemos que los Clásicos son partidos diferentes, son partidos que se juegan, que se habla poco y pues esperemos que Eli, que es un jugador muy importante para nosotros, ojalá se trate de recuperar y ahí las decisiones creo que son de Profesor Almohada. ¿En la parte física está tranquilo Michael? Sí, sí, la verdad ya gracias a Dios estoy un poco mejor ya, gracias a Dios ya teniendo un poco más de minutos como ustedes vieron, pues espero llegar a ponerme a punto y creo que estos partidos todos los quieren jugar que son los Clásicos, en los cuales todos se están preparando bien para poder llegar bien al Clásico de las Tierra. Michael, luego de haber venido haciendo un buen partido junto con Barcelona, entrar el día domingo a hacer un partido excelente por supuesto y tener unos compromisos demasiado positivos para el compromiso que se viene el día domingo ¿Motivante esto para Barcelona y para usted lo personal? No, yo creo que sí, yo creo que para todos en lo personal jugar los Clásicos son importantes como pues ahí te lo vengo diciendo, creo que todos queremos actuar, todos queremos jugar pero creo que la decisión acá la tiene el Profesor Almohada, yo creo que todos estamos bien en los Clásicos se habla poco, yo creo que se muestra más el día domingo en el campo de juego porque es lo mismo que ellos también están haciendo, hablar poco ¿Cuánto cuentan los antecedentes en un Clásico de las Tierra o no cuentan Michael? No, yo creo que son partidos diferentes, yo creo que se vive día a día hoy nos toca enfrentar Melee y yo creo que ellos igual están conscientes de que ellos están preparando, igual así no estén muy bien, yo creo que los Clásicos son partidos diferentes en lo cual el equipo se está trabajando bien y esperemos pues llegar a punto para el día domingo pues le da una alegría aquí a trabajar ¿Qué recuerdos de las Tierra o Michael? ¿Mande? ¿Qué recuerdos de las Tierra o Michael? ¿Están listos de Arroyo para jugar 90 minutos? ¿En sí el profesor lo requiere? No, ese día en 3, yo creo que iban, qué sé yo, 7 minutos, ustedes mismos vieron yo creo que estando con buenos jugadores, creo que uno se acopla más rápido y fue lo que pasó y esperemos pues seguir trabajando de la misma manera para poder llegar bien Michael, el partido de Ir y Vuelte, Melee, viene a jugar, viene a proponer eso ayuda también a lo que ustedes quieren porque habrá espacio No, nosotros sabemos que Melee es un equipo fuerte, voy a hablar muy poco de ellos porque creo que más importa Barcelona de lo que nosotros hagamos hemos visto que es un equipo que ha venido bien, hoy no están muy bien pero creo que los Clásicos son partidos diferentes de lo cual nosotros tenemos que estar concentrados y no dar ventaja aquí en casa porque sabemos que nuestra gente va a venir a apoyarnos y los Clásicos se juegan allá adentro y hay que ganar Michael, ¿cuál es el ambiente que se vive en la interna previo a lo que es este Clásico de las Tierra? Yo creo que está tranquilo el equipo, no se ha comunicado mucho del Clásico ni tampoco se ha conversado, pero nosotros estamos conscientes de que hay que hablar poco como te digo y actuar más el día domingo porque creo que eso es lo que quiere la gente que los tres puntos se quieren en casa, ¿no? Michael, ¿te agrada? ¿Si te agrada? ¿Y si marcas, cómo lo festejarías? Bueno, como ustedes saben que lo festejo, si Dios me da la posibilidad y pueda jugar y llego a marcar, creo que lo voy a festejar como siempre lo he festejado y si no, creo que vamos a apoyar a todos los compañeros que estén en el primer año ¿Cuál es el mensaje a todos los hinchados barcelonistas que están pendientes de lo que van a realizar el día domingo? Que nos sigan apoyando, que creo que ellos son muy importantes para nosotros son el jugador número 12, en lo cual nosotros confiamos mucho en que ellos también llenen el Monumental porque el Monumental pesa cuando este estadio está lleno ¿Es el mejor momento de Barcelona hoy en día, Michael? Yo creo que eso le voy a preguntar al profe, yo creo que nosotros estamos conscientes que el equipo viene trabajando bien y esperamos llegar a un punto donde el profe diga que el equipo está acoplado y todos están al 100, ¿no? ¿A lo que nos gustaría jugar, por la banda o por el centro? A mí me gusta jugar siempre por la banda, yo siempre me acostumbro a jugar por la banda también puedo jugar atrás del 9, pero yo creo que eso ahí lo decía el profesor Alma ¿Está bien? ¿Cuál es el sentir que va? ¿Cuál es el sentir que va? ¿Cuál es el sentir que va? Gracias por ver el video.